La salud está en tu plaza, es la jornada que la Secretaría de la Salud del municipio y la Plaza Minorista de Medellín adelantarán hasta el próximo viernes. El objetivo es que tanto comerciantes como compradores adopten una cultura de salud que invite al cuidado personal y al cuidado de los productos y alimentos que comercializan. Por una comparsa de artistas que invitaban a la gente a sumarse a la alegría y la diversión, comenzó en la Plaza Minorista la jornada de la salud está en tu plaza. Que pretende generar en los empleados y compradores de la minorista una cultura de higiene y salud. Osana de Alacabori es programas interesantes como son tamizajes para las damas, citologías, salud oral, vacunación para los niños. Los comerciantes consideran que este tipo de actividades y capacitaciones son muy importantes para lograr incrementar sus ventas. Por su parte la Secretaría de Salud de Medellín está satisfecha con lo que se ha logrado, no solo en el mejoramiento del manejo de los granos, legumbres y plantas que se venden en la plaza, sino en cómo cada comerciante debe preservar su propia salud. Nosotros permanentemente estamos haciendo visitas a la plaza, estamos trabajando con los comerciantes de la plaza, indicándoles cómo hacer un manejo higiénico de los alimentos. Durante toda la semana los comerciantes se estarán capacitando en temas como acebo y mantenimiento del local, manejo de residuos, manipulación de alimentos y acebo y desinfección. Gracias.